Ya. Vimos la clase pasada, listas simplemente enlazadas. Dijimos que las listas son estructuras que están, de las cuales, primero dijimos que las íbamos a definir así, con un type def, extract, esta es la sintaxis, íbamos a utilizar esta anotación del colega Leopoldo Silva, Moldenot. Y luego íbamos a tener un entero que iba a ser, le pusimos clave, me parece, si mal no recuerdo, que en el fondo es lo que iba a almacenar cada una de las celdas de mi lista, o de los nodos de mi lista, y luego íbamos a tener un puntero a sí misma, extract, moldenodo, asterisco next, y este puntero nos iba a permitir que se hace referencia a sí mismo en el fondo, enlazar, a una, a un nodo del mismo tipo, ¿cierto? Y a esto le llamábamos nodo, ¿cierto? Cuando nosotros, dado que utilizamos, type def, aquí... Disculpa, Bernard, está escribiendo algo en la pantalla hoy, porque solamente vemos la... Sí, y no, es verdad, es verdad, no, no, no se ve, ¿por qué no está? Debería, ¿no? Esto funcionar... Ahí. ¿Sí? ¿Ahí pueden ver ahí? Si me confirman, por favor. Entonces, dado que utilizamos type def, podemos entonces ponerle el nombre al tipo nodo, y cuando definíamos una variable local... Una variable local, tengo una función, por ejemplo, mi función... Aquí teníamos el heap... No, este no es el heap... El stack... Y acá teníamos el heap... Teníamos que definir... Definiríamos una variable de este tipo, por ejemplo... Nodo... Un puntero... Un new node... ¿Cierto? Cuando... Hacemos esa definición, y luego... Pedimos memoria, ¿cierto? Para ese nuevo nodo... Hacemos new node... Hacíamos... Maloc... ¿Cuánta memoria pedimos? Size of... Of... Nodo... Y esto me quedó pequeñísimo... Lo que estábamos ahora es creando un objeto nodo aquí... Y esta variable... En el stack... Al hacer esto... Apunta aquí... A este espacio de memoria que está en el heap... ¿Si? ¿Qué conseguimos con eso? Tenemos... Una cosa... Un espacio de memoria... En el heap... Que no tiene nombre... Que... No es una variable... Sino... Un espacio de memoria que me permite almacenar cosas... Como si fuera una variable... Sin embargo... No tiene asociado un nombre... De variable... Y yo lo manipulo... A través... De una variable local... Que es new node... New node... Se crea aquí... Y cuando mi función... Que está en el stack... Se acaba... New node... Desaparece... No así... No así... El espacio de memoria... Que creamos... Al que estaba apuntando... New node... Ese permanece ahí... ¿Si? Por lo tanto... Si ustedes recuerdan... Habíamos empezado a hacer una lista... Con un programa que era... No era la mejor idea... Era un programa que... De forma... Explícita... Utilizaba tres variables... Para crear una lista de tres elementos... ¿Cierto? Y... Que... Habíamos creado los tres elementos... El primero... El segundo... Bueno... Creábamos el segundo... Y lo hacíamos... Apuntar así... Y luego creábamos un tercero... El último... Que... Este sí me acuerdo que... Tenía el 3-1... Que nos pasaron... Y... Ya no se acuerdan... Ya... Está olvidado el partido con Colombia... Eh... Tenía el último... Aquí... Y habíamos quedado ahí... ¿Cierto? Esto es para... Quitarnos... La chicha y la empanada del cuerpo... Y volver... A lo que habíamos quedado... En clase... Si... Entonces... Veamos... Cómo seguimos... Hicimos esa función... Que... Eh... Retornaba... ¿Se acuerdan que retornaba? ¿Sebastián? O era Esteban... Sebastián... Eh... Retornaba... El primer nodo... El puntero... El primer nodo... ¿Cierto? Ya... Veamos... Voy a cambiar esto acá... ¿Alguien tiene una pregunta? ¿En la casa tienen preguntas al respecto? Werner... ¿Me podría recordar cuál es la diferencia entre una estructura y una función? La estructura... Es... Es... Es como definir... Una variable... Eh... Que puede almacenar... Eh... En sí... Variables de distinto tipo... ¿Sí? Una función... Es... Un... Procedimiento... Que toma ciertos argumentos y retorna un valor... O puede que no retorne nada... O puede que no tome ningún valor y no retorne nada... ¿Sí? Josefa... La memoria en el heap... Es... Aquella que yo utilizo manualmente... El usuario... El programador... La tengo que pedir... Y la tengo que... Liberar... ¿Sí? Tengo que hacerme cargo de eso... Y aquí no veo el mouse... Ah... Porque lo tengo acá... Ya... Entonces... Dijimos que se llamaba esto... PowerShell... En el stack... Es donde... Se usa... Y se borra como automáticamente... ¿No? La pregunta de Josefa... Es... Si en el stack... Es donde... Las variables... Se usan... Y se... Y se crean automáticamente... O sea... No, no, no... Como que... Son las... Y ahí... Y ahí... Se... Bueno... Se borran automáticamente... Exactamente... Lo que dice... La pregunta de Josefa... Es que pasa con las... Variables que están en el stack... Las variables que están en el stack... Toda la memoria que se cubre en el stack... Es lo que se llama automático... Es decir... Variables automáticas... Es decir... Que yo las creo... Y me olvido de ellas... No tengo que preocuparme... De liberar su memoria... Eso... Se hace automáticamente... Por el sistema... Es lo que se... Lo que se llama... El garbage collector... Que... Digamos... Limpia toda la basura... Que uno va dejando... A medida que va programando... Ya... Entonces... Esto no se ve nada... Y aquí yo... Me cambio... En la casa... Están viendo... El terminal... Me imagino... Pero... No se lee nada... Se ve chiquito... Sí... Aquí también... Aquí... Se ve... Aparte... Tienes como... El mezclador del... Donde sale... Donde puedes colocar... La cámara... Captiva... Captiva más cámara... Y como que achica la pantalla... Ah... Vale... Estoy... Algo ocurre aquí... Ah... Ya sé... Ahí no... Ahí no... Voy a detener... La... Compartir pantalla... Vale... Me voy a llevar esto para allá... Y aquí voy a empezar con el share... ¿Dónde dice share aquí? Share... ¿Dónde dice OBS aquí? No... Ya... Este no es... Este tampoco... Este... Este puede ser... Screen 2... Sí... Sí... Eso es lo que quiero... Justamente... Share... A ver... ¿Cómo lo están viendo ahora? ¿En casa? Ahora se ve mejor... Mejor sin el OBS... ¿Verdad? Sí... Sin el OBS... El puro PowerShell... Vale... Sí... Pero ridículamente pequeño... ¿Verdad? Así es... Editar será... Editar será... Editar, ¿no? No... Apropiar... Es que no leo nada yo aquí... Eh... 500 por ahí, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué fondo era? El... El... El diseño... ¿Colores? No... Aceptar, ¿eh? No... Queda igual, pero... ¿Se ve mejor? ¿Leen? ¿En casa? ¿Pregunta al millón? Sí... Sí... Se ve bien... Ya... Entonces... En colores... Eh... Aquí... En negro, ya... Aceptar... Ya... Mira que bien... Esto funciona así... Extraordinario... No es como la tecnología... Confíen... Pongan su vida en ella... Que la tecnología no nos va a defraudar... Texto en pantalla... Fondo de la pantalla... ¿Por qué? ¿Por qué no jue... No, no... Así bien... Chillón... Ya... Este... Ah... Ah... Clear... Eso funciona en Linux... Sí... Funciona aquí también... Ya... Nos conectamos entonces... Salud... ¿La alergia a la primavera? ¿La alergia a la primavera? ¿La alergia a la primavera? ¿Sí? Sí... Lo intentaré cuando me aprenda el password... No, pero si yo me lo sabía... Yo me lo sabía... ¿Qué? Creo que no es... No se está conectando... No se está conectando... No se está conectando a mi correo... Tienes toda la razón... Y tienes cerrado... Puesto SSH... Menos mal... Si no hubiera visto mi correo... Ahora... No... Es un servidor de correo... Correo que no debiera estar... Abierto... Debiera tener otro nombre... Eso es una máscara de ns... Aragón punto... UTF... Excelente... Como que es lunes... Después de... Después de la chicha y la empanada... A ver... Yes... Escribe Yes... Escribo Yes... Escribo Yes... Ya... Ahí estamos... Ya... Entonces... Era... Code... Code... Code Class... Ahí está... Entonces... Nuestro programa que dejamos... Dejé tal cual... Era lista simple... Ah... Y... Alguien me había pedido... Letras más grandes... Sí... Lo siento... Se me había olvidado... Y el mouse... Se pierde esto... Propiedades... Esto será mucho... Un poquito... Ahí... Ahí... Sí... Claro... Está bien... Está bien... Esto... La accesibilidad... Un poquito... Ahí... A ver... Ya... Esto sí... Oh... ¿Y por qué quedó tan pequeño esto? A ver... No... Ah... ¿Qué onda? la pantalla que va enana propiedades ¿dónde vio eso? aquí en font mira como más pequeño ¿quién entiende esto? ¿por qué? ¿y el font? ¿el tamaño del font? ¿dónde está? ¿y esto qué es lo que es? ancho exactamente qué maravilla es una porquería pero bueno que no nos gane que no nos gane ese es el espíritu san sano así siempre empeñado en resolver detalles insignificantes sí llegaremos lejos el ya esta es la función que creamos y yo para compilarla le puse el main que ¿se acuerdan que teníamos ese error? ya perfecto creamos las tres y el nodo le pusimos 14 le pusimos menos 4 le pusimos 31 a cada uno de los elementos que almacenan esos nodos y luego en esta línea de acá en estas tres líneas hicimos el enlace en la la lista el primero next lo hicimos apuntar al 2 1 flecha next apunta 2 2 flecha next apunta 3 3 flecha next apunta nulo que es el final de la lista una convención que hemos tomado ¿qué nos falta? muchísimas cosas ¿verdad? pero por ejemplo si nosotros hacemos esto ejecutamos esta función se van a crear los tres espacios pero no tenemos idea si efectivamente se crearon si están ahí o no no tenemos ninguna función que nos permita movernos a través de la lista y que imprima por pantalla el contenido de la lista ¿cierto? y eso es lo que me gustaría crear antes de ponerme a jugar con esta función ¿sí? entonces esta función no va a retornar nada ¿y qué debiera tomar como argumento? claro cuando digo una lista me refiero siempre a un puntero de una lista ¿cierto? no tiene sentido que tenga como argumento un nodo como tal ¿cierto? podría pero sería una cosa rebuscada este color es horrible última vez que juego con esto me pongo sansano lo siento me crié aquí trabajo aquí soy de aquí negro mejor ¿cierto? 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 no se puede modificar el acceso directo ya está bien reclama pero funciona ya entonces aquí por alguna razón me copió un enlace directo si yo quisiera hacer eso no sabría cómo hacerlo entonces ¿qué necesitamos? tenemos que movernos a través de la lista ¿cómo nos movemos a través de la lista? con el puntero next ¿cierto? tenemos que hacer tenemos que iterar ¿cierto? con un for el for tiene que tener una condición de 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 términos también se puede con un for el for en c es bastante versátil para hacerlo con un for pero hay formas de hacerlo un poco más fácil de leer ¿no? entonces uno pondría un while while ¿qué cosa? lista distinto de nulo porque si es nulo no tengo nada que hacer ¿cierto? entonces aquí pongo la función de imprimir con formato y vamos a imprimir bien simple porcentaje de backslash n el lista flecha clave ¿verdad? lista si no quiero poner la flecha clave super con eso vamos a imprimir infinitas veces el primer elemento de la lista ¿qué es lo que tenemos que hacer? ahora imprimimos el primer elemento luego nos movemos al siguiente ¿cierto? como dice Ignacio nos movemos al siguiente ¿y cómo hacemos eso Ignacio? buena pregunta ¿cierto? alguien tiene perdón ¿tu nombre me lo recuerdas? Eilin disculpa ¿Eilin ¿cómo? ¿con un qué? con un contador podemos ir contando pero ¿hasta cuándo contamos? tenemos el puntero el primer elemento de la lista no tenemos no tenemos ni la más peregrina idea de dónde termina este asunto a no ser que creásemos una función que recorra la lista completa y nos entregue cuántos no obtienen esa lista como valor pero ¿para qué? no necesitamos saberlo entonces tenemos que movernos al siguiente eso es lo único que tenemos que hacer si no vamos a imprimir infinitas veces el número no me acuerdo cuál es el 14 lista flecha next ya se lo ponemos a lista como dice Daniel claro Ignacio y Daniel ahí lo sacaron ahí excelente entonces esto debiera ser a lista ahora lo hacemos apuntar al siguiente ¿cierto? que es lista flecha next con esto estamos moviéndonos a través de la de la lista ¿cierto? y ya está cuando lleguemos al último el último elemento de la lista recuerden que lista va a ser nulo entonces ahí ya se sale el while y no tenemos ahí un segmentation fault porque si nosotros nos equivocamos en esta condición nos equivocamos en esta condición y nos pasamos cuando queramos acceder aquí aquí nos va a dar un segmentation fault el porte del edificio ¿vale? ya entonces vamos eso es todo entonces ah ¿qué hice? borré entonces nuestro main vamos a llamar ¿cómo se llama la función? no me acuerdo no la la que crea la lista ¿cómo se llama? no me acuerdo construye entonces vamos a crear un nodo un puntero que va almacenar lo que no tenía parámetros construye ¿verdad? no no tiene parámetros construye con mayúsculas etcétera ya entonces la variable del puntero lista va a almacenar ahí el puntero del primer elemento ¿cierto? por lo tanto la construye y luego la imprime aquellos que no han estudiado de qué se trata un puntero o no se acuerdan bien esto debe ser un lío ¿cierto? yo recomiendo que lo revisen ya está guardamos está simple ahora ahí compilamos ¿qué pasó? no alcanzaste aquí no alcanzaste aquí no importa si va a mover o no ya y ahí está imprime 14 menos 4 y 31 y se sale y no hay error funciona ahí está igual la dimensión de esta cuestión nos quedó ya espérenme igual para aquellos que no alcanzaron a copiar subo el código ¿sí? esa es la idea solamente mostrar de qué se trata una lista de que tenemos tenemos estos espacios de memoria estos no que están en el heap que no tienen nombre por sí sino que yo los puedo ir recorriendo con una variable y esas variables punteros lo que hicimos en imprime tenemos el puntero al primer elemento que está en el heap y nos vamos moviendo al segundo sin embargo la pregunta de Pablo gracias Pablo es si tenemos un límite para crear espacios de memoria entonces la respuesta es sí pero ese límite lo pone el sistema operativo que tiene que ver con el espacio de memoria ejecución de mi programa si yo estoy creando muchos espacios de memoria puede llegar eventualmente el momento en que la memoria se acaba y se sale entonces ¿cómo evita uno eso? o sea no pidiendo tanto primero no la segunda es verificando si el malloc se hizo efectivamente entonces uno pone todo lo que es la la línea malloc ¿dónde está el malloc? aquí esta la asignación dos igual nodo malloc etc eso lo pones en un if entonces si es verdadero procedes con el resto si es falso tiene una excepción y un error ¿vale? sin embargo esta no es la mejor manera de agregar nodos si yo quiero crear les mando tarea ya hagamos una lista con mil nodos nos van a crear mil variables o sea esto no tiene sentido debiéramos encontrar una manera de agregarnos a una lista de forma un poquito más inteligente ¿no? un poquito más algorítmica ¿no? de forma tan explícita y eso lo que vamos a ver ahora ¿está bien esto? por ejemplo este esta rutina para imprimir ¿está bien no? vamos recorriendo eventualmente por ejemplo si yo quisiera una función que me contase el largo como decía Ailín el largo de la o como yo interpreté de lo que decía Ailín el largo de la lista es básicamente esto mismo ¿cierto? recorrer la lista ir aumentando un contador y cuando llego al final retorno el valor final del contador es exactamente el mismo código no lo voy a poner o sea no exactamente pero similar ¿qué pasa ahora si yo quiero agregar un nodo a la lista entonces voy a crear una función que no retorna nada y que lo voy a llamar agrega nodo y que toma como una como uno de los parámetros ¿qué cosa? un puntero a nodo que sería mi lista que yo voy a agregar y un entero que hacer el dato que voy a agregar dentro de la clave ¿sí? entonces creo un nodo el nodo nuevo tal cual como lo habíamos dicho hasta ahora malo ¿sí? creamos un nodo y se lo agregamos a new node y ahora la pregunta es ¿dónde? ¿en qué parte de la lista lo podemos agregar? ¿tu nombre perdón? Gerard me dice al final es una opción ¿cuál es el problema de esa opción? o sea ¿cuál es la la condición que uno siempre va a tener que cumplir cuando exactamente siempre hay que recorrer toda la lista ¿cierto? entonces eso quiere decir que agregar o no al final de la lista es proporcional el tiempo a lo largo de la lista ¿sí? entonces no no se trata de uno u otro depende de lo que se quiera hacer se puede en general la respuesta aquí no hay respuesta correcta la respuesta es cualquier parte yo puedo agregar la donde quiera ¿cierto? tengo que saber que cuando la agrego al final tengo que recorrerla toda cuando la agrego al principio no no voy a tener ese tiempo perdón no voy a tener ese tiempo entonces son cosas que hay que tener en consideración una alternativa como la de Gerard tiene un tiempo proporcional al largo de la lista y eso si tiene n es lineal en n entonces se dice tiempo lineal para que nos ya vamos metiendo en Gerard de notación asintótica ¿vale? eso tiene un tiempo lineal pero si yo le agrego al principio como decía Esteban Sebastián perdón Sebastián como decía Sebastián eso no tiene un tiempo constante no depende del largo de la lista yo puedo tener una lista muy 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 larga y el tiempo va a ser siempre el mismo entonces tiempo constante tiempo constante en este curso computación es lo mejor que hay es insuperable tiempo constante ¿sí? Eileen es súper buena tu pregunta y es relevante la pregunta de Eileen es ¿qué pasa si lo ponemos en medio de la lista? voy a cambiar a pizarra para poder explicar esto voy a borrar esto la pregunta de Eileen dice yo tengo una lista con ciertos nodos y y quiero poner tengo mi lista así y por alguna razón que puede ser una pregunta en certamen por ejemplo yo quiero poner un nodo aquí entre medio de estos dos ¿sí? por alguna razón puede ser la razón puede ser muy buena por ejemplo puede ser de que los elementos de mi de mi lista están ordenados por lo tanto la posición que le pertenece al nuevo nodo es esa ahí entre medio para que la lista siga estando ordenada que es una razón muy potente la pregunta de Eileen es estos dos elementos el previo y el posterior estos nodos ¿se modifica su espacio de memoria? la respuesta es no no se modifica su espacio de memoria ¿y qué es lo que ocurre? yo creo en otra parte creo mi nodo nuevo que voy a agregar a la lista y lo único que voy a cambiar son los valores de estos punteros de no sé si se ve el azul aquí en la casa voy a cambiar este puntero se ve igual ¿verdad? o si no lo voy a hacer segmentado así lo que está con líneas segmentadas ese puntero y de este puntero esos son los valores que cambian porque esto puede estar en una posición de memoria muy alejada lo mismo siempre y cuando este puntero de aquí yo lo haga apuntar acá y este otro puntero de acá lo haga apuntar a este así no tengo que preocuparme de mover espacios de memoria de ninguna parte tan solo los punteros que mantienen mi lista enlazada esto es una construcción lógica ¿sí? el sistema son espacios de memoria con punteros es todo lo que ve no le interesa si están enlazados o no están enlazados no se preocupa tenemos que tener dos variables tenemos que ir recorriendo una con un puntero a donde a la posición a la que yo quiero cambiar y otro en una posición atrasada para poder modificar el puntero ¿sí? por eso es como prueba de acertamento como pregunta de acertamento sigamos con con nuestra ya el cambio en la casa la explicación seguimos con nuestro parece que sí parece que no quedan ahí en la casa pero escucho pura gente que se va ya ahora llegamos acá seguimos ya entonces creamos le damos el nuevo nodo y ahora le agregamos al new node ¿qué cosa? el valor ¿cierto? entonces el new node que se llamaba clave esto le agregamos el dato y lo vamos a agregar al principio ¿sí? ¿por qué? por simplicidad eventualmente eventualmente la lista puede estar vacía el parámetro de entrada ¿sí? si está vacía quiere decir que un puntero nulo y eso debería funcionar entonces lo que tengo que hacer yo es que new node next igual lista ¿sí? cierto gracias mayor que o menor que no sé cómo se no sé esa playa y podemos cambiar a lista le asignamos un new node ¿está bien ahí? ¿sí? entonces con esta ahora la probamos le agregamos un node agrega node underscore pero no y le agrega node entonces le ponemos lista ¿y qué valor quiere poner? ¿no es bonito? ¿ah? 53 53 ya estupendo cualquier cosa da igual no es una lista ordenada claramente y se cambió esto avísenme en la casa y se cambia que no me doy cuenta ¿y se cambió profe? se cambió la vista ¿no? de lo que están viendo ustedes de la terminal no sé bueno no importa pueden ver el código que estábamos escribiendo ¿verdad? sí sí perfecto eso es lo que me sirve entonces ahora agregamos un nodo utilizando la función agrega node ¿sí? y ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que imprimir para ver que efectivamente agregamos al principio el nodo con un valor 53 y eso tengo que salir de acá el mouse que se me pierde ¿no? tenemos aquí entonces imprime lista ya control x es enter compilamos y ejecutamos y fíjense y fíjense ustedes que la primera vez que imprime la lista tal cual estaba 14 menos 4 31 la segunda vez que después de haber agregado el nodo 53 imprime 14 menos 4 31 ¿qué pasó? Dios mío ¿qué pasó? vamos al código ¿qué pasa? algo claramente algo pasó aquí esto no nos sirve nada esto no nos sirve tenemos por una parte cuando encuentre el mouse aquí ya esto crea el nuevo nodo ya te le agrega el dato 53 esto lo enlaza con el siguiente y acá entonces aquí hicimos agrega nodo lista 53 y después lo imprimimos esto debiera estar bien imprime lista está bien funciona ya lo probamos ¿cierto? entonces el que no está bien es agrega nodo esta parte no tiene mucho que pensar o sea eso está bien está correcto esto de acá también ¿sí? pero ¿cuál es el problema de este? el problema es que cuando yo quiero asignar esto lista es una variable que se ha pasado por valor es decir cuando yo digo aquí lista estoy entregando un puntero ¿cierto? el puntero almacena la dirección de memoria del primer elemento de mi lista esa de tres nodos ¿sí? cuando llega acá lo que hace copia el valor lo que almacena eso ese puntero que estaba en main y ahora lo copia como una variable local y mi función agrega nodo ¿cierto? por lo tanto esto que dice lista a pesar de que llega lista también en main son dos cosas totalmente distintas esta lista de aquí el parámetro es una es una variable local aunque se llame igual es una variable local a mi función es decir se creó aquí y se muere aquí ahí está desapareció memoria por el garbage collector que es lo que preguntaba Josefa pues es una variable automática entonces ¿qué hicimos nosotros? voy a cambiar voy a cambiar a la pantalla a la pizarra avísenme si eso no funciona en la casa por favor ¿ven la pizarra? no funcionó no se ve ¿qué no se ve? la pizarra solamente la pantalla con con el código ya entonces te tengo el share stop share pero el stop share tengo que hacer ¿verdad? entonces ahora el zoom el meeting ¿dónde está? hasta donde no veo aquí ¿qué es eso? screen 1 sí esa es share ¿ahora ve la pizarra? sí ahora sí la aplicación de recién era la pregunta de Eilín ¿qué pasaba cuando yo quería agregar un nodo nuevo en medio de una lista si se modificaban la memoria de este o de esta? la respuesta no lo único que hay que hacer es poner en sala la raya es que no se entienda nada entonces hay que modificar ese puntero y modificar este otro puntero en fin pero lo vamos a explicar pero la pregunta de ahora tenemos el heap y tenemos nuestra nuestra lista aquí ¿cuáles son los valores que almacena la lista? ¿14? ¿cómo era? 14 menos 4 y 31 el 3 1 ese me acuerdo esto es el heap eso es lo que tenemos y tenemos aquí por aquí tenemos main ¿sí? y tenemos nuestra variable lista que apunta ahí ¿sí? nuestro puntero que es una variable automática que está en el por lo tanto stack ¿sí? a este lado y esta línea que puse aquí es como la separación ¿sí? de ambas cosas para tener un mapa mental de qué es lo que está ocurriendo aquí luego tengo mi función que se llama agreganodo que toma como parámetro también una lista aquí y tenemos nuestro new node que nosotros creamos un new node aquí que le pusimos 53 ¿cierto? y new node apunta aquí ¿sí? lista en esta versión de acá es una variable local de agreganodo y cuando yo llamo aquí agreganodo lista 53 lo que estoy haciendo ahí estoy copiando el valor de este puntero lo copio en esta variable local ¿sí? por lo tanto esta lista apunta acá ¿sí? también entonces yo creé y cuando digo como ¿qué es lo que hago con esta línea de acá? que está en el código que vimos ahí lista igual new node lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo es que esta variable local ahora apunta aquí ya no apunta acá ¿cierto? lo cual es correcto además hicimos que este apuntara ahí ¿sí? ya lo tenemos enlazado maravilloso pero esta lista de aquí mi variable local se muere aquí ¿cómo? si un puntero lista de un puntero lo que andabas buscando lo que pasa es que cuando yo paso los argumentos por valor mi variable local lista se muere se muere por lo tanto la lista de acá arriba esta queda apuntando siempre a este mismo sitio el 14 no apunta al nuevo nodo de inicio nuevo nodo encabezado por lo tanto aquí hemos creado un memory leak funciona compila o sea compila no funciona y nos da un error por lo que es difícil de encontrar a no ser que nosotros tengamos una comprensión clara de qué es lo que está ocurriendo aquí ¿se entiende por qué no funciona? ¿qué otra posibilidad podría ser? podría ser que retornara el puntero lista este el primero el puntero new node ¿cierto? que lo retorne ¿cierto? entonces en el main yo tendría que preocuparme de llamar lista y además asignárselo al valor de lista para que este custom funcione igual un lío puede ser es una forma pero una forma más elegante es que lo hagamos por argumento por referencia entonces ahora voy a pasar al código ¿ven el código en la casa por favor? no ¿en serio? no esto funciona cuando quiere ya supuestamente esto ya ahora vamos a hacer mi share otra vez estoy haciendo las veces de OBS yo aquí debería ser ¿no será esta? ¿ahí? ¿ven el código? ahí sí sí bueno esa parte la entendía la parte que no entiendo es cómo hacerlo automático no recuerdo yo creo que hay que detener la cámara virtual e iniciarla de nuevo aquí está pero dice detener cámara virtual debía haberlo hecho pero bueno ya entonces lo vamos a arreglar esto ¿cómo lo arreglamos? con un argumento por referencia entonces dado que el argumento natural es un puntero y ahora lo quiero hacer por referencia esto es un puntero o un puntero ¿sí? entonces y pueden ser más pero lo vamos a dejar con punteros dobles en este curso entonces aquí recuérdense lo que yo les decía que el asterisco o la variable era donde apuntaba por lo tanto esto hay que poner aquí eso y y aquí hay que poner esto acá ¿sí? y con eso estamos luego lo voy a explicar en la pizarra tratando por referencia la variable en main ¿sí? y la variable en main para que esto funcione ya no le puedo entregar el puntero tal cual sino tengo que entregarle la dirección de memoria de este puntero y eso se hace con esta ant person lista ¿sí? vamos a compilar y veamos si funciona ahora sí ahora tenemos un 53 ahí que es la segunda vez que imprime la lista saluda entonces esto funciona veamos por qué funciona y voy a pasar a la pizarra no va a venir el lío de funciona no funciona en la casa ¿siguen viendo el código? seguro ¿ah? sí sí el código entonces maravilloso ya voy a detener la cámara virtual encender la cámara virtual stop share new share ¿ve la pizarra ahí? ¿en la casa? sí pero con el con el OBS también o solo la pizarra con el OBS con el OBS era lo que no quería bueno gracias ya ya manualmente no ya ahí ven la pizarra ¿sí o sí? sí ¿sí o sí? sí claro sí adelante ya veamos qué es lo que estamos haciendo aquí voy a borrar un poco esto seguimos teniendo el stack aquí ¿sí? tengo en main tengo mi variable que se llama lista ¿cierto? y esta lista almacena un puntero que va para acá ¿cierto? la dirección de memoria de la primera ¿sí? aquí luego tengo agrega nodo ¿sí? y agrega nodo toma como referencia un puntero doble que es ya nodo lista más un puntero que era dato ¿sí? entonces en este contexto aquí lista y debía haberse llamado de esta manera es mala idea lo llamo de esta manera almacena la dirección de memoria de este puntero ¿por qué? porque cuando yo llamé mi agrega nodo lo llamo de ese ampersand lista es decir entréguele la dirección de memoria de mi variable lista ¿sí? ya entonces lista en agrega nodo apunta a esta otra lista en main ¿sí? cuando yo quiero acceder a mi lista en main desde agrega nodo a mi lista en main desde agrega nodo tengo que hacer asterisco lista asterisco lista es el punto es corresponde a este puntero de aquí ¿sí? vale entonces cuando yo digo en el código se me olvidó lo que decía new node next tenemos aquí new node mayor que next ¿sí? esto corresponde a este puntero de aquí ¿cierto? esto que está acá ¿sí? ¿están de acuerdo? entonces yo ahora lo hago apuntar a lista a este otro puntero cuando hago ese puntero lo hago hago este asterisco lista y hace que este puntero que efectivamente apuntando acá ¿sí? y cuando quiero modificar hacia donde apunta esto que está en cuadrado rojo tengo que accederlo vía asterisco lista aquí en agreganove entonces hago asterisco lista igual new node ¿sí? con esto lo que hago es que este puntero que está apuntando a 14 ahora apunta a 53 ¿sí? ¿lo entienden? tienen que jugar con ello tienen que cometer sus propios errores y comprenderlo personalmente pero eso es de esta forma con este código que son poquitas líneas puedo yo agregar nodos a una lista ¿sí? ¿qué pasa si la lista está vacía? voy a cambiar ahora al PC el profesor y esto de nuevo no va a salir en casa siguen viendo el nuevo nodo apuntaría un nulo ¿o no? ¿perdón? el nuevo nodo apuntaría un nulo en caso que la lista estuviera así pero no lo cambió la pantalla ya cambiamos la pantalla primero ¿vale? y respondo la pregunta ¿ven el código o no? no 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 super 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 ¿sí? ¿el nuevo este no lo tiene asistir? ¿eh? me dice para compartir el video al like ¿cuál? ¿este? no, no pero del zoom abajo a la izquierda ¿ya? eso es lo que debió haber ocurrido que estaba la claro eso era muchas gracias entonces aquí puedo ver lo que están haciendo y si digo PC profesor ahí claro porque estoy esto y aquí debiera estar minimizado entonces cuéntenme chicos ahora si ven el código maravilloso muchas gracias Gerard ha sido una intervención extraordinaria claro no es por compartir pantalla es por compartir el video cierto totalmente ahora cuando uno sabe las cosas son obvias ¿no? antes como decía hay un un académico de Stanford que es famoso por optimización entonces cuando hay un problema que no se sabe cómo resolver dice esto debe ser obvio solo que no lo sabemos y así ocurre claro ¿en qué estábamos? ya ¿qué pasa cuando la lista está vacía? la pregunta ya supongamos que ahora voy a ir a main y voy a crear otra lista voy a crear otra cosa otra variable y la voy a empezar a llenar desde cero o sea si yo creo una variable que es no ¿por qué no puedo? fin vamos a crear otra variable nodo entero nodo que la vamos a llamar no sé L1 por llamar cualquier cosa que va a ser una mi L1 va a ser una lista que está vacía y eso así tal cual ahí está como alguien en casa dijo que apunte a nulo esa es la forma de crear una lista vacía y ahora voy a crear 10 nodos necesito declarar primero un entero y que que va a ser mi contador y voy a hacer un for y ahora voy a agregar nodos todos los nodos del 1 al 12 entonces ampersand L1 ¿sí? coma ¿qué cosa? y eso son los pregunta Ignacio si es que falta el paréntesis de ya pero como solamente vamos a ejecutar una instrucción después del for no hace falta ojo no hay almoner esto una vez me llegó alguien con un programa en java y uno programa en java con un código así y me decía no me entra el for no porque se ejecutaba 12 veces una instrucción nula vacía ¿vale? son cosas que pasan excelente estudiante así que pasa en todos lados ya entonces ahora imprimimos ya compilamos y ejecutamos y ahí está desde la última empieza ¿qué pasó? parten parten 11 11 10 9 8 7 6 5 4 está 1 ¿qué pasó? lo imprimimos al revés parte de 1 y lo agregas al principio ¿cierto? luego el 2 es al principio etc el 1 queda entonces como el último elemento ¿lo ven? sí 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 super claro 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 que se puede y es como pregunta de certamen ¿qué? para ponerla agregarlos podríamos hacer los decrecientes partir del 12 hasta que sea mayor que 1 y eso podríamos hacer también podríamos dar la vuelta invertir una lista también se puede ¿cómo la invertiría en la lista? ¿cómo invertiría en la lista? ya viene así en ese orden descendente ¿cómo? agregar al final también es carta sí pero eso es crear una lista pero eso sería crearla ¿no? pero digo ¿cómo invertirla? te dan esta lista que ya está así ¿cómo la invierten? invirtiendo los punteros que el next sea anterior en memoria exacto fácil decirlo ¿por qué? ¿por qué digo fácil decirlo? porque esto es una lista simplemente enlazada por lo tanto se puede poner solo en un sentido entonces yo tengo el puntero al primero que es el 11 y ese debiera ser el último ese tiene que quedar apuntando nulo o sea si yo agrego nodos dos veces o sea hago lo mismo me crea una lista una nueva lista el problema de eso es que tuplico memoria ¿cierto? y en una lista pequeña no es problema pero en una cosa muy grande una lista local se la pegó arriba no hemos visto cómo hacer eso claro es una manera pero tienes que hacerlo ¿cuántas veces? el primero el primero tienes que ir al final almacenar el último después pasar al siguiente y así n cuadra exactamente entonces no, no está bien lo interesante de esta discusión es que dada las limitaciones que tiene nuestra estructura ¿cómo estamos de acuerdo? yo casi ¿por qué no terminamos? ah ya dada las limitaciones de nuestra estructura trabajar con ella por ejemplo lo que dice Daniel sería n cuadrado no n no lineal n n cuadrado porque hay que hacer como dos for y repetir etc. n cuadrado entonces lo que nos lleva entonces ¿por qué no modificamos nuestra estructura? y le ponemos un puntero adicional que nos permita movernos en ambas direcciones eso si bien es cierto agrega overhead agrega cierta capacidad que hay que tener ahí y cierta complicación pero aumenta la flexibilidad y la versatilidad de las cosas que podemos hacer con la estructura ¿sí? con la lista bien lo vamos a dejar hasta aquí chicas y chicos muchas gracias muchas gracias en la casa perdonen por los problemas de compartir pantalla y todo eso que tengan una excelente semana profe ¿sí? antes que se vaya yo le había consultado en Discord porque no tengo acceso todavía a la área vale tú eres la única no sé si alguien más contestó creo que nadie nadie más ya profe yo también a mí tampoco me funciona hola en el Discord para mandar un correo por el nombre de ustedes dos de todos aquellos que no vale mándenme al Discord todas las personas que tienen problemas con con el acceso con el acceso a con el acceso a con el acceso a Aragón a a